¿Qué rollo plebada? Aquí estamos en un nuevo video, esta vez se va a tratar. ¿Qué? ¿Qué puedo decirle que se va a tratar? Aquí se encuentra Mabapecho conmigo, va llegando ahorita hace ratito el viejo. Estaba en el valle como todo el tiempo el viejón este. ¿Qué andaba haciendo, mijo? Nada, jugando. ¿Jugando a qué? Dígale a la raza, ¿qué es lo que juega usted? Car parking. Car parking, juega el Mabapecho plebada. Bueno, pues el video del día de hoy se va a tratar. ¿Qué? Vamos a jugar aquí en el barrio, aquí en la colonia. Vamos a jugar a... Vamos a jugar al burbandeo, va a haber varios juegos. Vamos a jugar al ladrillito, para toda la plebada que no conozca estos juegos. Así que quédense, no se despeguen porque nos vamos a divertir. Y pues, puro para adelante, ¿qué? Vamos a jugar al ladrillito. ¿El ladrillito? Sí. Ahorita se lo voy a explicar yo, a lo mejor no fue tu generación ese, ese juego, pero ahorita se lo voy a explicar. Así que no se despeguen porque nos vamos a divertir bien machina. Así que, puro para adelante, vámonos. Aquí anda compañera, ni de los viejos, alo. No te va a caer compañera, de la vaca. Agua, agua, agua. ¿Qué compañera? ¿Por qué anda tan, Katrin? ¿Para dónde va el viejo, pues? ¿Eh? ¿Para de un lado? ¿Y tu carnal, el Willy? Se fue como a pecho. Ahorita va a venir. Fueron por el balón, ¿verdad? Fierro, pero ahorita lo vamos a esperar, a ver qué show. Ahorita se va a juntar todas las las, ahí viene el valentón también. ¿Con parrango dónde viene? También le dije que viniera el viejón. Ahorita vamos a jugar, plebada. Así que no se despeguen porque vamos a agarrar un curón, ¿eh? Ahorita van a ver a qué vamos a jugar. Usted no se desesperen, pa. Arre. ¿Qué show? ¿Cómo andan, pues? Bien. Eso, bueno. ¿Qué, compad, rango? Sí. ¿Pachemos? Ahorita, ahorita que lleguen los plebados, les voy a decir qué vamos a hacer. ¿Vamos a jugar? No. Un bandejo. Vamos a jugar. Un bandejo. A juegos perros, por bandejo, a ladrillitos, fútbol, puro juegos perros. Mira, aquí trae el balón, mamá, pecho. Agua, agua. A ver, mamá, pecho. Sácalo. Sácalo. Míralo dónde lo trae. Sácalo. Vámonos. A ver, ¿cuántos somos? ¿Qué, compad, Clarence? ¿Cómo anda el viejo? ¿Albergazo? Sí, mamá. A ver, el viejo lo extrañaba, la raza ya le escribe machina. Hay unos comentarios. Compad, Clarence, perro, dicen. A ver, hágale unas caronas a las que hace este. ¡Aló, compad, Clarence! ¿Qué estabas haciendo, pa? Comiendo. ¿Estabas comiendo? Sí. Eso es bueno. Adivine, ¿qué vamos a hacer ahora? Eh, a jugar fútbol. Vamos a jugar por bandejo, vamos a jugar ladrillitos, juegos perros. Arre. Ah, ya sé cómo se juega el bombardeo. ¿Cómo se juega? Mira, uno aquí, ocho acá. ¿Y varios en el centro? Sí. Y al que le vayan pegando, se va a ir saliendo. Así se juega. ¿Cómo se juega? Pero yo quiero así que ir a... ¿Qué pasó, copa Willy? De allá del parque tenemos... Y uno se la tiene que llevar y que le pegue al... Ah, tú dices al recemetro, al metro, ¿cuál? No, le dicen así el bombardeo. No, el bombardeo con la mano. Uno allá, uno acá, todos en el centro. Y al que le vayan pegando así, se va saliendo. Y el último que quede, se le cuenta los años y si se salva, gana. Valente se llama, Valente se llama, ¿cómo se llama? Ahorita le vamos a preguntar, a ver qué chavo. Entonces vamos a jugar con Paclaren, ¿cómo la ve? ¿Está bien? Arre pues. Aquí andan jugando fútbol los play por mientras que empezamos a jugar los juegos. A ver, vamos a ver qué chavo. A ver quién se lleva a quién, alo. Bueno. Ah, Willy Zon. ¿Qué más pecho? Llegale pues, atácale. Sin faltas, eh, sin faltas. Vámonos, se fue el viejo. Sigue. La agarra, compa Chepe. Compa Chepe, alo, mapechón. Vámonos, vámonos. Míralo, míralo, alo. Mapecho. Hace finta el mapechón, míralo. Vámonos. Y te la quitaron, hijo. Empezamos. Inga, su máquina. ¿No quieren jugar, viejones? No quieren meter adentro. Bueno, ustedes se lo pierden, pueden jugar por 100 pesos. ¿No quieren jugar? Arre pues. No, pues, y no quieren. Todo bien. Arre pues. Jálate, mapecho. Jálate, jálate. Tira, mapecho. Se aproxima, mapecho, trucha. Inga, su. Nada. Y compa Chepe. Compa Chepe, ni modo, mijo. Te calificaban primero. Ni modo, ni modo. Arre. Ale, mapecho. Uy. Ey, pero no se tiene que acercar tanto, mapecho. Te voy a poner un límite, porque te acercan mucho. A ver. ¿Se irán solo? No, aquí te voy a poner una piedrita. Esta piedra la vamos a poner para que no se acerque tanto, porque es como trampa. A ver. Aquí. Bueno, aquí. Y el valente va a ser. Te voy a poner límite. A ti también, ¿eh? Para que no se acerquen tanto. A ver. Y valente va a ser. Hombre, el huevo se ponía ya para la parcela. Aquí. Ahí, valente. Atrás de esa piedra tienes que tirar. Arre, pues. Vámonos. Vámonos. Inga, su. Ey, no vale con el pie, cabrón. No vale con el pie. Con la pura mano. Con la pura mano. Bueno, mapecho, tira. Vámonos. La agarra valente. Uy, se campearon. Se campearon, se campearon. Ale, mapecho. Ale, mapecho. Uy. La agarra valentón. Vámonos. Híjole, ni modo, ni modo. Arre, pues. Mapecho. Uy, compañán. Uy, compañán. Aguas, clarence. Aguas, valente. Uy. Casi. Se están salvando, se están salvando. ¿Qué, Willison? ¿Cómo andas? Unas caritas, a ver. Unas caritas. Otra, otra. El champion. El 2022. ¡Alu! Me pone buena la cosa. Fierre, fierre, pues. Está bueno. Todavía quedan cinco. Quedan cinco. Ale, mapechón. Jálate, jálate. Se tira mapecho. Ah, se campearon. Mapecho. Nada. A ver, valentón. Piénsala bien, piénsala bien. Ale, mapecho. Sí, like. Uy. 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 Ay, clarence. Y, compañán. Ni modo, compañán. Ni modo, compañán. Ni modo. Bien jugado, bien jugado. Jálese, jálese. Mapecho. Se la pone va... Y, te la murió el ladrillo, loco. Uy, compañán. Comparrajo. Comparrajo. Se alcanzó a capear el viejillo. Se la pone. Uy, compaño Willisón. Mire nomás quién va llegando. Mire nomás quién va llegando. Pero va, compañerito. Ve, compañerito, cómo anda. ¿Va a jugarlo ahorita? Que perfumado viene. Me llega el olor hasta acá. ¿Te echa perfume? A lo del viejo. Cierra, pues. Ale, mapecho. Vámonos. Valentón. Uy, compañerangón. ¿Qué pasó a veras? Ay, valentón. Comparra, mapecho. Uy. Ay, se le salió el tenis, Jan. Se le salió el tenis. Trucha, Jan. Te van a pelotear. Agua, Jan. Uy, loco. Ahora se le salió el tenis en la mano. Vámonos. A ver, a ver. Sigue, sigue. Sigue, sigue todavía. Estaba perro. Estaba perro plebal, burbandeo. Vámonos. Ah, le va alentón. Agua, 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 pico. Vámonos. ¿Te la puso? Ay, Willison. Ni modo, mijo, ni modo. Peca, malga. Ni modo. Vámonos. Quedan tres, quedan tres. Vámonos. Uy, loco. Plebada, plebada. A ver. Aquí le llamamos por bandeja. A ver, a este juego, ¿cómo le llaman? En su ciudad, en su país, en su estado. ¿Cómo le llaman? Aquí pongan los comentarios. Aquí estamos divirtiéndonos un ratillo. Y pues, vamos a seguir viendo a ver quién gana esta ronda. Arre. Arre, mapecho. Agua, jagua, jagua. Vámonos, vámonos. Jálate. Agua, perrango. Ale, mapecho, ale, mapecho. Ingasus. Ale, ya lo tienen que sacar. Se quedan tres, quedan tres. Tira, tira, pues. ¡Ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Uy, compadre. ¡Ey! Dale, pues. Uy. Víctor, adelante. Ale. Ahí está. ¡Uy! ¡Uy! Dale, valentón. Jálate, jálate. Y ahora que saquen a uno, loco. Dale, mapecho. Dale, mapecho. ¡Uy, compañero! ¡Vámonos, compadre! Uno. Arre, che, pezón. Arre, che, pezón. Vamos a ver si la cuaja, loco. El valente, ¿no pudiste, ma? No pudiste con los años. Ahorita jugamos una rite de allí en el parque. ¿De fútbol o de qué? Ahorita vamos a jugar. ¿Quieres jugar fútbol? Sí. Arre, pues. Arre, pues. Dos. Agua, agua, agua. Vámonos, vámonos. El motomoto no paga la coja. A ver, el motomoto no paga, entonces, ¿por qué? ¿Quién es el motomoto? Vámonos. ¿Cuánto lleva? No vale con el pie, no vale con el pie. ¿Cuánto, cuánto lleva? Ocho. ¿Ocho? Ocho, seguro. Ni lo he contado. Lleva como cinco, seis. Ocho. Ocho. Nueve. Entonces, el chepe se va a ganar bien. Nueve. No tiempes, no tiempes. Ey, ey, esto es más para adelante porque sí, que es el último. A ver. Ahí está, ahí está bien, ahí está bien. Vámonos. Bien. Arre. Nueve. Diez. Once. Último, pecho, última oportunidad. Once. Otra pilón. Otra pilón, trece, pues. Once. Once. Tírale. Doce. Doce. Uy, trece, se salvó el viejo. Arre, pues. Vámonos, compañero, bien ganado, bien ganado. Vámonos, pues. ¿Unas retonas? Sí. Arre, pues. Arre. Hay que quitar estas piedras nomás. A ver. Vamos a echarla para la orilla para que no las reman en los carros. Caliente, caliente, compa, rango. Arre, pues. Arre, pues.